Compañeros, acá estamos con Eric Perleche, del conjunto de Carlos Amanucci, se da un abrazo fraterno con su colega. Y ahora sí, Eric, un partido muy disfrutado, de principio a fin, te tocó dar una buena asistencia para el gol del triunfo. Sí, fue un partido muy duro, es un rival muy complicado, gracias a Dios una jugada se dio el gol, pero fue un partido muy duro, muy complicado, muy trabado y gracias a Dios los tres puntos se quedan en casa. Se vienen haciendo fuertes del local, que era, me imagino, uno de los objetivos inmediatos a principio de temporada, ¿no? Sí, claro, es lo que nos dice el profe, que tenemos que hacernos fuertes del local sí o sí. Y estamos tratando, estamos yendo por buen camino, tenemos un gran grupo, grandes jugadores y vamos por más. ¿Cómo se sienten? ¿Están en el pelotón de arriba, en los equipos que están peleando y palmo a palmo? Sí, estamos muy ilusionados con este grupo, estamos muy ilusionados con este plantel y venimos partido a partido dando lo mejor de nosotros, ¿no? La última, Eric, cuéntame un poco de la asistencia que le das a Azúcar. No, eso se viene trabajando día a día, creo que es un factor mío la velocidad, el pasar al ataque y se dio, gracias a Dios se dio y contento por el grupo, ¿no? Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias.